Hace 70 años, compañías de Suiza fabricaban el 80% de los relojes del mundo. En los años 50, un inventor trató de convencerlas para hacer un reloj digital, pero ninguna creyó en la idea. Acudió a una compañía japonesa, y hoy en día el 80% de los relojes que se fabrican son digitales. El discernimiento es una cualidad indispensable de todo líder. Conoce mucho más leyendo las 21 cualidades indispensables de un líder, impreso o electrónico, en EBY Store. ¡Gracias!